Ey, me han robado lo mejor de ti Ey, no haces nada por buscar mi amor Alguien que parece tan normal Me pregunto que te pudo dar, que no te haya dado yo Me pregunto que te hizo sentir, que no has encontrado en mi Parecía tan normal, hasta en su forma de hablar Y ya ves nos alejó Si estoy feliz aparentemente, me durará hasta que des la vuelta Porque las rosas no se marquitan, hasta que cierre la primavera Y te bendigo si es imposible, que te maldiga estando de frente A veces es mejor la mentira, por muy profunda que sea una herida Y a donde iré sin ti, voy a morir En el mismo instante en que te alejes Y a donde iré sin ti, voy a morir En el mismo instante en que te alejes Y a donde iré sin ti Sentimientos gigantes ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Hay una diferencia entre tú y yo Tú dividiste un día mi vida en dos Yo ahora la divido en tres Antes y después de ti mi amor Y hoy después de ti sin mí Y aunque me has herido el corazón No me olvidaré de ti Eras más que una ilusión Y no ocultes tu intención Ya te quieres alejar Estás tan lejos de tu presencia Que juraría que no estás enfrente Mejor alejate en tu conciencia No va a culparte lo indiferente Si Dios pudiera hacerme tan fuerte Para decirte me importas poco Sin que por dentro se rompa el alma Y sin que el tiempo me vuelva loco Y a donde iré sin ti Voy a morir En el mismo instante en que te alejes Y a donde iré sin ti Voy a morir En el mismo instante en que te alejes Y a donde iré sin ti Voy a morir En el mismo instante en que te alejes Y a donde iré sin ti